La selva lacandona cuenta con cinco reservas ecológicas, Montes Azules, Lacantún, Bonampac, Yaxchilán y Chanquín. Su importancia radica no solo en ofrecer un bello paisaje, aquí se conserva la mayor parte de la biodiversidad vegetal y animal de México. Desde hace algunos años, Antonio realiza estudios para identificar las especies que habitan los corredores que conectan la selva chiapaneca con la selva maya, es decir, desde Calakmul en Campeche hasta el Petén en Guatemala. Los hallazgos han sido fascinantes. La lacandona conserva a la población de jaguar más importante de Latinoamérica. El 30% de las aves de México, tres de cada diez mamíferos, la mitad de los diferentes tipos de mariposas y 19% de todas las plantas. Eso sin contar los beneficios ambientales que ofrece a todo el país. Por eso trabajan en la realización de un documento para los gobiernos federal y estatal, en donde recomiendan tomar acciones contundentes para la conservación de la selva y no seguir perdiendo hectáreas. Estaríamos perdiendo, por ejemplo, la conectividad de poblaciones de especies de mamíferos grandes, como pueden ser los jaguares, los tapires o los pecarís, que son especies que requieren grandes extensiones de selva y que se requieren de mantener grandes extensiones de selva para mantener poblaciones viables de estas especies. La lacandona posee uno de los ecosistemas más antiguos del planeta. Por años ha contribuido a mitigar los efectos del cambio climático y pueda seguir haciéndolo, si nosotros lo permitimos. Nosotros dependemos de los recursos naturales que hay en nuestro país. Un país sin recursos es un país sin futuro como tal. Por ejemplo, el agua, la calidad del aire y muchos otros servicios ambientales los recibimos directamente de la naturaleza. Entonces, nosotros como sociedad debemos estar comprometidos en conservar nuestros recursos naturales y la biodiversidad que tenemos en el país. Carla Hernández, Proyecto 40.